Bueno, estamos cerrando la recorrida acá con Luciano en esta mañana de sábado. Y Luciano, ¿alguna palabra para aquel productor, aquella persona que quiera empezar con una actividad parecida con la que vos estás haciendo? ¿Qué consejo, qué palabra vos tendrías para el nuevo que quiere arrancar? Y el consejo al nuevo productor ganadero es que si él dice para empezar a criar el ganado, primero de todo el estanque de agua, la pastura, el cuidado ambiental del campo, que él no, donde está el agua, que él no desmonte, que deje las plantas verdes y principalmente si es poco el potrero, que él trate de tener limpio, de limpiar, de no quemar y el pasto se va a desarrollar rápido, va a tener una buena pastura y va a poder tener un buen ganado. Esos serían los pilares que hay que tener en cuenta. Sí, ese es el pilar, la base que hay que tener en cuenta, porque mucho dice voy a hacer un potrero, voy a alambrar y lo primero de todo que hace es largarle el fuego y el fuego trae mucha maleza, mucho estrago y no es bueno para la pastura lo que es el fuego. Perjudica mucho el suelo. Perjudica mucho el suelo, quema el suelo, brota nueva semilla, queda más con yuyo el terreno y si al contrario, si no quemas la cubierta que va quedando del pasto, eso va manteniendo humedad y un fácil limpiado cuando querés limpiar. ¿Se arranca con facilidad? Se arranca con facilidad, si llueve o no llueve, después de un chaparrón mejor arranca porque mirá que hay plantas que todavía estamos viendo en el potrero y ese con una mano vos arrancás, haces un recorrido rápido de una hora, dos horas, una hora y media y tenés un limpiado fácil, rápido. ¿Y la genética, que no se olvide de poner buena calidad de animales? Y la genética, sí. La vaca puede ser una vaca criolla, puede ser una vaca, digamos, de tanta raza porque vale el padrillo, el toro, digamos, que sea de raza, salen lindos terneros porque yo, te puedo decir, porque yo hice la prueba y es así. Sale un ternero bueno y de ahí sale una ternera y ya va produciendo una buena clase con el mismo toro de lo que es la cría de la vaca. Pero qué bueno. Dejaste una hermosa experiencia para quienes te van a mirar y a escuchar y estos testimonios son interesantes porque vos estás hablando desde la experiencia. A vos no te contaron que esto se puede hacer, vos estás haciendo. Claro. Eso es importante. Yo hice la prueba, hice y uno ve el rendimiento y ve cómo podemos ver acá, que estamos, de lo que es cierto, digamos, vamos a decir que es cierto porque está la prueba hecha y salió el rendimiento que tenés. Y, Luciano, hay una cosa importante que si uno se aprieta, en un momento aprieto, uno puede poner mano en vender cualquier animal si están en buenas condiciones y se va, ese animal se va y entra el dinero que uno necesita. Claro, ese es otro de las cosas que uno está viendo, ¿no? Porque la situación hoy en día está de una forma que hay que hacer de lo que sabe hacer y de lo que se puede hacer. Hay que hacer el tiempo y tratar de mantener bien el animal porque un animal que está bien alimentado, está bien limpio, de buen peso, vos ofreces, ponen una venta y enseguida vienen y te compran porque ve la calidad, ve el animal y yo te puedo comprobar eso porque hice la prueba y me salió bien. Te felicitamos, Mercosur y el campo quedan contentos y agradecidos de venir a compartir este momento de alegría y de una experiencia que para vos también es riquísima, así que quedamos contentos de la invitación y siempre a disposición, Luciano, somos vecinos, así que gracias por tenernos la consideración de invitarnos y bueno, y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, Luis, a vos y a tu gente que trabaja con vos, un agradecimiento y a los señores que trabajan en el campo, que tengan un buen futuro, una buena suerte y a los televidentes que nos miran, que pasen muy bien y nos estaremos viendo y en contacto como siempre.